Se cumplen dos años del fallecimiento de Kobe Bryant, un hecho que dejó a todos atónitos y que algunos todavía no pueden creer. La pérdida de uno de los mejores deportistas de la historia moderna no solo conmocionó a la NBA, sino también a todos aquellos que se disponen a utilizar la competencia como vía para la autosuperación. A modo de homenaje, en este video elegiré 5 cosas que creo que convierten a la mamba negra en una de las máximas leyendas en la historia de la liga. El primer gran punto que creo que hay que considerar es que Kobe Bryant llegó justo cuando Michael Jordan se estaba yendo. Como muchos saben, fue drafteado por Charlotte Hornets en 1996 para luego ser traspasado inmediatamente a Los Ángeles Lakers. MJ todavía era dominante. De hecho, Chicago Bulls ganaría el título de esa temporada y el siguiente con él como líder, pero ya estaba entrando en la fase final de su carrera. La NBA encontró entonces a una nueva cara para la liga. Kobe representaba todo eso que Jordan había transformado en su legado y los fanáticos, más allá de los gustos personales y de las comparaciones por su juego, se dieron cuenta de que estaban ante un jugador que respondía a los mismos parámetros. Ambos estaban cortados por la misma tijera, desde el estilo para desenvolverse en la cancha hasta la mentalidad competitiva que tanto los caracterizó. Y pese a que en el torneo había otras grandes estrellas y que Bryant tardó en convertirse en el alfa, todos sabían que nadie llenaba mejor el espacio vacío que había dejado Jordan. Parece algo pequeño, que no dice tanto como un campeonato o un MVP, pero es incluso más importante. La NBA estaba huérfana del deportista que más había impactado en su línea de tiempo y necesitaba urgentemente a alguien que fuera capaz de ponerse ese traje. Alguien que pudiera bancarse las críticas, los elogios, las altas expectativas y, aún más difícil, el hecho de ser medido durante toda su trayectoria con la vara de MJ. Pocos pudieron aguantar ese nivel de exigencia, diría que solamente él y LeBron James. Por ese entonces, solo Kobe. Y eso es invaluable. El segundo gran concepto que hay que mencionar es su impacto en la NBA actual. La mamba negra trasladó ese magnetismo que tenía Jordan a las nuevas generaciones que no pudieron ver justamente al 23 de los Bulls. Para muchos jóvenes que hoy juegan en la liga, Kobe Bryant es su Michael Jordan. Y eso hay que entenderlo desde ese aspecto. No solo desde el juego, sino por todo lo que representaba un jugador de sus características. No hay forma de comprender la actualidad de la competencia sin meter a Kobe en la ecuación. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la mayoría de las figuras que hoy brillan en el torneo crecieron idolatrándolo y han moldeado su juego en base a lo que Bryant hacía en cancha. Los ejemplos son demasiados. Devin Booker, Jason Tatum, Kyrie Irving, Donovan Mitchell, Trey Young, Zach Lavin y tantos otros que ahora están haciendo su camino. Y que copiaron de él muchos movimientos, tiros, jugadas y otras cosas. Pero eso no fue todo. Al retirarse, Kobe tuvo la humildad suficiente como para entrenar a varios de esos deportistas. Enseñarles todo lo que él sabía. Eso habla de lo mucho que amaba el básquet. Algo que también amaba era vestir la camiseta de Los Ángeles Lakers. Lo que me lleva al tercer punto. Su importancia en la franquicia. La realidad es que los angelinos estaban sin rumbo desde que Magic Johnson se había ido de la NBA y necesitaban a una estrella para volver a competir. Llegaron dos y en el mismo año. 1996. Kobe en el draft tras un trade y Shaquille O'Neal en la agencia libre. Si bien el pivot fue el gran protagonista de esos primeros tres campeonatos, el MVP de las tres finales, Bryant fue el mejor escudero posible y en muchos casos el mejor jugador. Juntos pusieron nuevamente a Los Lakers en la cima de la NBA. Pero lo que hace aún más grande al escolte es que luego de la salida de Shaq, supo reinventarse como jugador y como líder para ganar dos títulos más y ser MVP en ambas finales. Una de ellas ante el rival más importante de todos, Boston Celtics. Algo que solamente había logrado el equipo del Showtime, liderado por el propio Magic. Kobe pasó toda su carrera en la misma institución, una condición que aplica muy pocas leyendas y según Johnson será recordado como el Laker más determinante de todos los tiempos. No por nada tiene retirados sus dos dorsales en la franquicia, un caso único en la liga. El cuarto aspecto no tiene que ver solamente con la NBA, sino con el básquet en general. Kobe siempre fue uno de los jugadores más respetuosos con el básquet internacional, con todo lo relacionado a FIBA. Mientras muchos otros atletas estadounidenses, incluso también analistas y entrenadores, ignoraban cualquier otro torneo que no fuera la NBA, él los estudiaba al máximo para poder sacarles cosas y luego sumárselas a su juego. Ganó dos medallas olímpicas y fue el líder de la reconstrucción del Team USA luego de que ese equipo fuera vapuleado en dos competencias internacionales consecutivas. Pero no era solo eso. Bryant también admiraba profundamente a los jugadores extranjeros. Siempre que pudo reconoció a Manu Ginóbili, a Tony Parker, a Dirk Nowitzki, a su amigo Pau Gasol y recientemente a Jenny Santetokounmpo y a Luka Doncic, por ejemplo. Fue un visionario que vio el espectro global cuando pocos lo habían visto y por eso, obviamente, entre tantas otras cosas, supo mantenerse en la élite del básquet mundial durante toda su trayectoria. Y arribamos al punto final en el que creo que podemos englobar todo. Su mentalidad. Kobe era, es y será la representación exacta de lo que significa la autoexigencia, la competitividad, la fortaleza mental. Era realmente un competidor nato. No dejaba nada librado al azar. Uno de esos que supera absolutamente todos los límites. Un verdadero amante del juego, pero de los que lo sostienen con acciones y no solo con palabras. Son incontables las anécdotas de sus compañeros, entrenadores y rivales, en las que cuentan que se encontraban a Kobe a las 3 de la madrugada en un gimnasio, lanzando una y otra vez, mejorando su defensa y repitiendo los pocos movimientos en los que todavía no era un experto. Fue esa mentalidad lo que los llevó a querer defender al mejor jugador rival y atacar al mejor defensor. Una determinación que contagiaba al resto y los hacía querer ser mejores. Era esa la clave, porque más allá de que Kobe amaba competir con los demás, finalmente él fue su máximo rival. Y la meta siempre fue alcanzar la mejor versión de sí mismo. Podemos decir con seguridad que lo logró y que, en el camino, fue capaz de inspirar a nuevas generaciones de jóvenes a luchar por sus sueños, no solo en el básquet y en el deporte, sino en cualquier ámbito de la vida. Ahora quiero que me digan ustedes en los comentarios qué cosas convierten a Bryant en una leyenda. Gracias por ver el video y nos encontramos en la próxima. Gracias por ver el video.